Y ahora quiero hablar de mi país, de este país que ustedes gobiernan desde hace casi 20 años y que un año más siguen castigando con indiferencia con estos presupuestos inaceptables. Una constatación, la deuda pública de la comunidad autónoma valenciana, son datos del Banco de España, hemos pasado de 2.750 millones en el año 95, cuando ustedes empezaron a gobernar, a 34.782 millones. Segundo trimestre de 2014. Somos la comunidad autónoma más endeudada en términos relativos y la segunda en términos absolutos. Cada valenciano debemos 6.800. Cuando ustedes entraron a gobernar, debíamos 715. Han multiplicado la deuda casi por 10. ¿Y las causas? Una muy simple. Los valencianos somos la única comunidad autónoma que, siendo más pobre que la media, recibe de la Administración central menos recursos que impuestos paga. Hay una magnífica exposición que está circulando por todo el territorio valenciano que se llama Lorde des Valencians y que lo explica de una manera muy gráfica. El endeudamiento no es consecuencia solo del mal gobierno del PP. No es por las inversiones improductivas, por los aeropuertos, por la Fórmula 1, por la Ciudad de las Altas y las Ciencias, que apenas son 2.000 millones. Es del espolio continuado, de la financiación pertinaz. La financiación per cápita de los valencianos ha sido del 79% sobre la media en el periodo 2002-2012. Llevan 12 años sisándonos 20 de cada 100 euros. 20 de cada 100 euros. Hay unos datos del Ministerio, y estos son datos del Ministerio de Hacienda. Lo diré gráficamente. Ustedes nos dan un pan pequeñito, un pan pequeñito para financiar nuestros servicios. Y encima, nos quitan todos los años un trozo. Señor Valdobí, en este caso tiene usted tiempo suficiente para no ser el payaso. Así que haga el favor de terminar. Sigo. Consecuencias. Menos servicios públicos en educación, en sanidad, en políticas activas de empleo, de vivienda, de infraestructuras, de promoción económica. La inversión este año no llega a 7 euros de cada 100. Ustedes nos darán 7 euros de cada 100, cuando somos 10 de cada 100 españoles. Y no me diga que ha aumentado un 26%, porque en los años en que ustedes han gobernado ha bajado un 49%. Los valencianos recibiremos 156, 86 euros menos que la media. Y llevamos cuatro presupuestos igual. Cuatro presupuestos igual. Quiero acabar poniendo cara y ojos al trato vegetatorio que sus presupuestos perpetran. Y les pondré dos ejemplos. Los regantes valencianos. El Consejo de Ministros del 21 de marzo de 2014 les otorgaron 29 millones para modernización de regadíos. 29 millones. Para hacer obras en 2014 y 2015. Insisto. Consejo de Ministros. No han visto un duro. Ni en 2014 ni han consignado un solo euro en 2015. Señor Montoro, usted dijo que la seriedad política había vuelto a nuestro país. ¿Y sabe lo que dijo el presidente de los regantes valencianos? El presidente de la sequía real del Xucre. Este gobierno es una vergüenza para los regantes valencianos. Acabo. Acabo ya con otra víctima de sus recortes. Se llama Axel. Es un chaval de 12 años. Tiene atrofia muscular. Es de mi pueblo. Solo mueve su mano izquierda. Tiene un 75% de dependencia. Va al Instituto Joan Fuster de Sueca. Es un chaval muy inteligente. Pero necesita que un educador le ayude en el instituto. A entrar en clase. A ir al lavabo. A sacarle los libros. ¿Sabe lo que han otorgado? Estuvo yendo a clase un mes sin que llegara ese educador. Y le tuvieron que ayudar a los compañeros y los profesores. Después de una lucha de Rachel, su madre, después de salir a la televisión, después de salir a los periódicos, la consejería le envió un educador a media jornada. De 8 a 11 y media. Y después, que se avíe. Que se avíe. Estas son las consecuencias de sus presupuestos. De su infrafinanciación. De la suficiente inversión. De no enviarnos los recursos que necesitamos y que nos merecemos. Insuficientes, dijo el conseller. Insuficientes, dijo la patronal valenciana. Un insulto, decimos desde Compromís Eco. Un insulto. Y si yo fuera valenciano y del Partido Popular, me caería la cara de... Señor Valdorí, acabó su tiempo. Me queda una frase, señora presidenta. Si yo fuera valenciano y del Partido Popular, me caería la cara de vergüenza si tuviera que apretar el botón verde para aprobar estos presupuestos infames. Gracias, señor Valdorí. Muchas gracias, señora presidenta. Señora... Señora... ¿Cómo se les va valenciano? Gracias, señor Valdorí. ¿Qué pasa Vamos a poner? Vamos a poner una frase, ¿qué pasa? Gracias por ver el video